Bueno, nosotros hacemos un recorrido por las diversas estaciones de servicio del Estado de Aragua, específicamente en la ciudad de Maracay, este sábado y las colas son muy largas en casi todas las estaciones de servicio. Algunas están cerradas por falta de combustible y en otras esperan que llegue el producto para poder surtir. Nosotros seguiremos enviando detalles de la situación desde el Estado de Aragua. Es un reporte de Carmen Elisa Pecorelli.